En la mayoría de los casos, los gemelos unidos nunca pueden separarse debido a la colocación y el reparto de órganos. Abby y Bill Carson aprovecharon esa oportunidad y a los 18 años, este es su aspecto. Como la mayoría de los padres, los Carson se pusieron eufóricos cuando se enteraron de que estaban embarazados en 2005. Durante la primera ecografía, los padres fueron informados de que esperaban gemelos. Cuando el técnico que hacía la ecografía siguió tomando imágenes durante más de una hora, Amy, que también es enfermera, tuvo la sensación de que algo iba mal. Se dio cuenta de que el técnico guardaba demasiado silencio al explicar los resultados. Esa sensación de incertidumbre quedaría grabada para siempre en su mente. Amy y Jesse Carson, de Fargo, Estados Unidos, nunca esperaron que sus bebés tuvieran ningún problema, ni que el embarazo fuera cualquier cosa menos tranquilo. Después de lo que parecieron horas, los padres fueron informados de que los bebés estaban uno frente al otro y unidos desde el abdomen hasta el pecho. En ese momento, los padres no sabían que, según las estadísticas, solo hay una posibilidad entre 100.000 de que los gemelos unidos sobrevivan hasta el nacimiento. La noticia fue un gran shock, ya que no había antecedentes en sus familias. A pesar de estas terribles probabilidades, la pareja estaba decidida a hacer todo lo que estuviera en sus manos para traer al mundo a estas dos niñas. Padres y médicos empezaron a planificar distintos escenarios sobre cómo afrontar el futuro. Los gemelos unidos se dan una de cada 70.000 a 100.000 nacidos vivos, según las estadísticas del John Hopkins Children's Center. Estos gemelos son siempre idénticos, pero este raro fenómeno conlleva retos médicos variables y extremos. Solo tras una investigación exhaustiva es posible determinar si hay alguna posibilidad de separarlos. El número de órganos vitales compartidos, así como la forma en que se comparten, es un factor decisivo. No hay forma de suavizar el golpe que supone compartir la verdad sobre las probabilidades. Los padres tenían que estar preparados para la posibilidad de que solo una de las gemelas sobreviviera tras el nacimiento. Amy y Jesse decidieron afrontar la situación día a día, confiar en su fe y dejar que la mano del Señor determinara el resultado final. El 29 de noviembre de 2005 nacieron Abigail e Isabel. Oír sus primeros llantos hizo muy feliz a Amy. Parecían sanas y casi perfectas, pero por desgracia no estaban fuera de peligro. Tuvieron que permanecer en cuidados intensivos durante las cuatro semanas siguientes para recibir la mejor atención médica posible. Esto dio a los padres tiempo para procesar sus emociones y planificar el siguiente paso. Después de pensarlo mucho, Jesse y Amy decidieron que querían separar a las gemelas unidas. Querían que las niñas tuvieran una vida lo más normal posible. Cualquier procedimiento de separación requeriría una planificación meticulosa una vez que se encontrara un cirujano adecuado. De momento, tras un mes en el hospital, los padres podían llevarse a las niñas a casa. Empezaron a llamar a Abigail, Abby, e Isabel se convirtió en Belle. Para los padres primerizos, lidiar con gemelos es siempre un enorme reto y los niños unidos elevan la apuesta a un nivel nuevo. Tenían que llevar dos conjuntos iguales y cambiar pañales se convirtió en todo un reto. La familia también sufrió un par de contratiempos cuando Abby contrajo una infección respiratoria. Tras ser trasladada al hospital de Minneapolis y recuperarse, le llegó el turno a Belle, que dejó de ganar peso. Esta fue la señal que esperaba Jesse. Se puso en contacto con el Dr. Christopher Moyer, cirujano pediátrico de la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota. Tras una rigurosa consulta, el cirujano determinó que las niñas corrían riesgo de morir si no se les separaba pronto. Las ecografías y TAC que ordenó le plantearon serias dudas. Tras el parto, Abigail e Isabel permanecieron unidas unos cinco meses mientras los médicos se preparaban. En ese tiempo, determinaron que los hígados de las niñas estaban entrelazados con un suministro de sangre compartido. Estaban unidas por el diafragma y el páncreas y sus corazones se superponían. También compartían parte de un intestino. El gran número de órganos compartidos complicaba la operación, pero no lo hacía imposible. Los médicos confiaban en que podían lograrlo. Es posible que los padres no hubieran aceptado la operación si no les hubieran asegurado el 80% de posibilidades de éxito. El Dr. Moyer también había separado con éxito a otras dos parejas de gemelas unidas de forma similar en los últimos tiempos, pero era el 20% lo que les preocupaba. Al Dr. Moyer le tocó la abrumadora tarea de dirigir al equipo médico que estaría formado por 30 cirujanos, anestesistas y enfermeras cualificados. La operación se dividiría en dos partes. Primero se ocuparían de la separación y después de la cirugía reconstructiva. Para esta última parte, las chicas serían trasladadas a dos mesas separadas con equipos diferentes trabajando en cada una de ellas. Todo se planificaría minuto a minuto. La fecha definitiva de la operación se fijó para el 12 de mayo de 2006. Los padres estaban llenos de emociones, desde el terror hasta la esperanza. Esa mañana besaron a sus dos hijas y las entregaron al personal, que realizaría una operación que se esperaba que durase 12 horas. Poco después, las niñas fueron anestesiadas. Primero se separaron y estabilizaron los corazones. Separar los hígados fue complicado, pero los médicos siguieron trabajando hasta que las gemelas estuvieron separadas tras siete horas de operación. Cuando terminó la reconstrucción, a cabo de diez horas, las dos niñas fueron trasladadas a cuidados intensivos y conectadas a respiradores. El alivio en los rostros de Amy y Jessie era tangible. Este día constituyó un milagro para esta familia. Solo dos semanas después de la operación, las gemelas salieron del hospital para empezar sus vidas como niños separados. Durante sus primeros años de vida, tuvieron que llevar ropa protectora sobre el pecho. Isabel estaba más delicada porque solo tenía una fina capa de piel sobre el corazón, pero los médicos la sustituyeron más tarde por un parche de Gore-Tex para mayor tranquilidad. Desde bebés, las gemelas tenían personalidades muy diferentes. Abby era la más sensible, mientras que Belle tendía a ser un poco hiperactiva. Aunque se querían muchísimo, siempre quisieron ser cada una a su propia persona. Nunca quisieron que se refirieran a ellas como las gemelas, sino que preferían que las llamaran Abby y Belle. Siempre fueron un poco competitivas entre ellas. Una cosa que nunca entendieron fue cómo la gente no podía distinguirlas. Preferían que las pusieran en clases diferentes en la escuela para que brillaran sus personalidades individuales. En la escuela se les consideraba en un nivel avanzado de aprendizaje y se hacían amigos de todo el mundo con facilidad. Participaban en deportes como la gimnasia y nunca permitían que nada les frenara. Una de las cosas que más les hacía recordar su pasado unidas era su instinto de agarrarse de la mano cuando entraban en habitaciones llenas de gente. Sus padres observaron que las manos que se cogían eran las que tenían más cerca cuando aún estaban unidas. Incluso a ellas les parecía extraño, pero simbolizaba el vínculo especial que siempre tendrían estas hermanas. Abby y Belle siguieron acudiendo a las revisiones anuales de la clínica Mayo. Los médicos tenían que asegurarse de que todo seguía bien y controlar el desarrollo de cada uno de los órganos afectados por su estado inicial. Aunque siempre serán las mejores amigas, cada una es una persona. Sus collares uno en un millón son el único recuerdo de la increíble historia de su exitosa separación durante el primer año de sus vidas. Y ahora, estas gemelas tan especiales tienen 18 años. Tienen un aspecto increíble, están sanas y felices y lo más importante, son diferentes. Cada una tiene su propio estilo, pasiones y aficiones y va en camino a convertirse en una hermosa mujer que sabe disfrutar de la vida al máximo. ¡Qué evolución tan conmovedora! ¿Habrías tenido el valor de someterlas a la operación de separación? ¿Qué opinas de los gemelos unidos? Cuéntame en los comentarios. Gracias por vernos y hasta la próxima.